En medio de esta crisis del país por COVID-19, el gobierno de Nicaragua podría estar convocando en el mes de noviembre a elecciones para el 2021, afirma Martín Solórzano, secretario nacional de Asuntos Electorales del Partido Conservador. Por experiencia tenemos nosotros entendido que en años anteriores se ha convocado a un año antes a las elecciones. En este caso podría ser ahorita en noviembre del 2020 que se convoque a elecciones para noviembre del 2021. Recordemos que las fechas de las elecciones son fechas constitucionales que están en la constitución que dice que el periodo del presidente y vicepresidente es por cinco años. La constitución manda a que se convoque a elecciones para noviembre del 2021. El año pasado, en las últimas elecciones, en el 2016, se convocó en mayo del 2016, seis meses antes. Anteriormente se había convocado un año antes. Eso está en criterio del Consejo Supremo Electoral. Puede convocar en noviembre de este año o en mayo del 2021. Esas son fechas que están establecidas y que ya se manejan. Entonces nosotros creemos, primero confiamos en Dios que la pandemia termine pronto y que aquí ya un mes, dos meses estemos libres de esto, porque el país necesita también enrumbarse en el aspecto económico. Y creemos que para las elecciones hay tiempo todavía para que se convoquen en tiempo y forma y podamos participar en esas elecciones. Todavía no, en primer lugar, no se ha declarado ni emergencia nacional. En primer lugar, no hay emergencia nacional. Hay recomendaciones que se han dado y que cada quien se está estudiando a su manera, ¿verdad? Pero no hay todavía un llamado, una emergencia. No se ha suspendido todavía ningún tipo de actividades que están establecidas en la constitución. Todo está establecido. Yo creo que hay tiempo suficiente para que se den las reformas electorales y se convoquen en tiempo y forma a las elecciones generales que son en noviembre del 2021 y que son necesarias. Yo creo que va a haber elecciones. Solorza nos agrega que las reformas electorales son vitales. Para parar este proceso electoral, legitimidad, creibilidad, necesitamos hacer elección de magistrado, porque no podemos ir a unas reformas electorales cuando las mismas personas que hayan estado al frente sigan manejando el proceso. Hay que hacer unas reformas donde se le dan nuevos magistrados confiables para la población. Noticias 12, Darnen Tellez.